Y me voy a amar que si yo serás querida Lo que creerá hoy en mí, te quiero dar Solamente puedo dar una almería Que el pecado ha herido con el mal Si pudiera darte más, yo te daría Pero el mundo lo hiciste tú con su expansión Solamente puedo dar una almería En mi ofrezco y mi humilde corazón Venga amández, darte el abrigo Para que en el cielo se escuche mi voz Venga amández, darte el abrigo Venga amández, darte el abrigo Venga amández, darte el abrigo Para darme su bendita salvación Te doy gracias por tu amor y tu paciencia Venga amández, darte el abrigo 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 A que el cielo se escuche mi voz, vengan a mi eres y adoremos, adoremos, adoremos al Señor, vengan a mi eres, anden contigo, anden contigo. A que el cielo se escuche mi voz, vengan a mi eres y adoremos, adoremos, adoremos al Señor, adoremos, adoremos al Señor. Amén.